... Segundo día de bloqueo en Colomio, Cochabamba y hasta ahora no hay diálogo. El conflicto continúa. Se ha vuelto a convocar una nueva reunión, ¿no? La demanda de límites va a haber antes del censo, poscenso, va a seguir siendo su curso. Se ha vuelto a convocar una nueva reunión, ¿no? Para ver la posibilidad de que se pueda sentar con Colomio y ver exactamente... Porque igual hasta donde nos informan y así también escuchamos de los medios de comunicación, lo propio, el municipio de Colomio estaría observando los planos censales, ¿no? La cartografía esencial, ¿no? Esperemos que se pueda sentar en la mesa del diálogo y poder también el nivel central explicar en qué consiste, ¿no? Para llegar a algún acuerdo. Tras maratóricas reuniones, el INE y el gobierno han logrado preacuerdos con al menos seis municipios que tenían observaciones. Se van a instalar en estos ambientes en la cobertación mesas técnicas para ir consensuando la cartografía y dar curso al censo de población y vivienda. Sin embargo, el único punto de conflicto continúa con Colomio, que mantiene sus observaciones a la cartografía censal. Bueno, ayer estuvieron presentes un municipio de Sacaba, estaba Tarata, Tiraque, Toco, Arvieto y a la última hora también llegó Chimoré. El nivel central ha conformado unas mesas técnicas de trabajo, si ya ha establecido un cronograma de trabajo de estas mesas técnicas, seguramente la gobernación igual va a ser acompañamiento de las mismas, ¿no? Entre tanto, tampoco se puede dar una solución al conflicto de límites entre Colomio y Villa Tunari. Según la gobernación de Cochabamba, el trámite para ir a referéndum se encuentra desde el 2018 en la Cámara de Senadores, por lo que el bloqueo continúa. Hay un acta de no conciliación que se ha firmado ya hace años anteriores y este trámite se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores, para su tratamiento, para su respectiva ley nacional, que convocaría un referéndum para derimir límites, ¿no? ¿Realmente es urgente resolver este problema de los límites? Entonces, no solo está afectando a Colomio y Tiraque, como en esta ocasión, pero a propósito de este caso, el ministro de Obras Públicas está instando a las autoridades de Colomio y Tiraque que de una vez resuelvan este conflicto, porque el bloqueo está perjudicando a todos. Esta problemática es un tema de límites. Ahí el que tiene que resolver es el gobernador de Cochabamba. Entonces, queremos pedirle al alcalde Adolfo Mérida Durán, alcalde de Tiraque, que pueda interponer sus buenos oficios, porque no está bien que por problemas ajenos al municipio de Tiraque estén bloqueando en la carretera antigua. No está bien, señor alcalde. También nos queremos dirigir al alcalde de Colomio, al hermano Demetrio Pinto. Alcalde, dialogue con la población, porque al final va a venir otro bloqueo por el tema de mantenimiento de la carretera de la red vial fundamental.